La Fiscalía de Nayarit, a través de la Agencia de Investigación Criminal, complementó dentro del Centro de Readaptación Social Venustiano Carranza una orden de aprehensión contra Jorge Ignacio N., por su presunta participación en los delitos de tráfico de influencias y ejercicio indebido de funciones cometidos en agravio de la Universidad Autónoma de Nayarit y de la sociedad. Esta es la segunda orden en su contra, al ser detenido el pasado jueves por los delitos de abuso de autoridad, tráfico de influencias y falsificación de documentos, por lo que fue puesto a disposición del juez de control de primera instancia del sistema penal acusatorio y oral, con sede en la ciudad de Tepic, quien determinará su situación jurídica las próximas horas. Con esto, el órgano de justicia ha formalizado el proceso del ex-rector que dejó el cargo el pasado mes de julio de 2022 y se han abierto cinco carpetas de investigación. Se espera que los próximos días se lleven a cabo las audiencias vinculatorias a proceso. El ahora detenido es el primer rector tras las rejas y podría estar relacionado con la venta de plazas en la universidad, así también por sola para trabajadores que cobraban, pero no acudían a sus sitios de adscripción. Su antecesor, el ex-rector Juan López Salazar, quien también cuenta con una orden de aprehensión, se encuentra en calidad de prófugo y se le señala por presunto peculado de más de 400 millones de pesos y otros presuntos delitos que han dejado en una total crisis financiera a la Juan. La Fiscalía informó que estas acciones responden al saneamiento del desfalco de 530 millones de pesos a la Universidad Autónoma de Nayarit, denunciado por la Auditoría Superior del Estado. El fiscal Petro Nilo Díaz Ponce informó que podrían ser llamados a cuentas otros personajes sin distingo, ya sean líderes, maestros o miembros de la FUEGUAN, de la Administración de la Hora Detenido y Administraciones desde el 2004. Para CPS de Noticias, Israel Torres.